Hay veces donde termina un partido y uno tiene que cumplir con un comentario, es decir, no pasó nada. Y otras veces como esta, que lamentablemente el uno a uno descolocarán la historia de lo que fue este partido. Este fue un partido para una victoria amplia de cualquiera de los dos, para un empate con muchos goles, asistimos a un partidazo de emociones, donde cada cual con sus argumentos tuvo profundidad. El empate termina siendo justo porque, lo ponemos a contar, yo tengo una o dos situaciones gol claritas, una, más de River, por la que pegan el paro, recorren la línea y sale. Pero los goles, los dos tuvieron responsabilidad a los arqueros, los dos arqueros sacaron tres goles cada uno, los dos pegaron tiros en el travesaño, River con Prato, la de Suárez, Central la de Rianio que pega en Armani después. Pero lo importante es cómo se prodigaron por el encuentro, en un encuentro cambiante y emocionante. Por eso hoy, a pesar de que yo les decía, Central tiene que ganar o ganar, no voy a estar con la estadística de tantos puntos un empate más. Porque teniendo en cuenta al rival, y teniendo en cuenta lo que ha jugado Central, desde que lo dirige Bausa, yo no tengo ninguna duda que este fue el primer partido que usted vino a ver a Central, y se va satisfecho, y Central lo ganó. O sea, a veces la forma se impone al resultado. Y yo no puedo olvidarme que enfrente estaba River, también en una noche de fútbol donde todos vimos a un jugador fantástico, Juan Fernando Quintero. En la democracia de este fútbol, porque si vos cuando se saludaban, el peticio y gordito era el que pagaba físicamente menos, en el segundo tiempo hizo casi todo. Pelotas cortas, largas, tiros, enganchaba, y un Central con coraje, realmente un partido para que usted hoy se vaya contento y satisfecho, porque fue la mejor presentación de Central desde que lo dirige Bausa. Bueno, un partido que desde ya le digo, no voy a enumerar la llegada, porque si no, no lo voy a poder ordenar artísticamente. Central sorprende. ¿En qué sorprende a River? Cree yo, y creí yo también, y a lo mejor todos ustedes, que la estrategia, que es la forma en que se compite, de Bausa en este partido, iba a ser parecida a lo que ha hecho siempre. Salir armadito, proteger líneas, tener paciencia que avance el partido, y jugar a la pelota detenida. River se prepara para tener la pelota, porque en el medio lo pone a Poncio, a Nacho Fernández y a Juanfer Quintero. Sale con una línea de tres, dos laterales volantes para la proyección, no tenía marca River. Y muy bien Central, con actitud sale a arrollarlo en la mitad de la cancha, lo consigue, sorprende a River, sorprende a todos, porque le neutraliza en esos quince minutos iniciales el círculo central, termina ahogándolo a Poncio, y se le tira encima, pelota y geografía canalla. Producto de ese dominio, y de esa sorpresa, en el minuto doce, Central se pierde un gol, de esos para recordarlo durante mucho tiempo. Hortigosa, que hoy tuvo ráfagas de juego positivo, pone la pelota cortada, Nahuel Molina mete el centro atrás, y San Pedri, con un pelado en el movimiento, la tira por encima. Está bajo San Pedri, porque eso es cuestión de confianza, de correrse el eje, y lo que los jugadores no son computadoras o robots, y dice, bueno, vos te querías ir, ahora te quedaste, apretás un botón y no pasó nada, no pasan cosas, porque son personas. Y River, después de esa jugada de San Pedri, tiene dos minutos donde empieza a amigarse con la pelota, y demostró una cosa que es, que no la puedo, yo no la puedo soslayar en este comentario. ¿Cuál es? Que River tiene mejores jugadores que Central. Tiene mejores jugadores. Entonces, cuando empezó a mover la pelota, desnudó, que empezaba otro partido. Y yo le dije, acá está empezando otro partido. Casi como, una gran contradicción de lo que fue el juego, River, sin proponérselo, en la primera situación, que viene de un corner, el mar tirado de, Juan Fernando Quintero, el rebote le queda, todos van a esperar el centro, hay, Levesma tiene que ver, que es un zurdo el que está, haciendo la situación, se la tira, la pelota, se le mete contra el palo, no tan arriba, hay complicidad del arquero, y uno a cero. A partir de ahí, salió lo mejor de River. Se tiró a los costados Prato, Central, tuvo problemas, porque se había alargado, para ser protagonista, y a espalda de Rinaldo, Juan Fer Quintero, generó un montón. O sea, Rinaldo, después, todos los jugadores estuvieron altos y bajos, porque había alternancia de dominio. Pero si el otro día, estuvo la alabanza, de decir, che, Rinaldo, Formica no la tocó. Bueno, hoy la tocó mucho Quintero, por virtud de Quintero, y también porque lo han dejado. Y River, hace primero el gol, y después construye la justicia de esa victoria transitoria, en un partido que siempre siguió siendo, de ruleta rusa, de profundidades, los dos tuvieron fallas defensivas, y los dos tuvieron pareja de marcadores centrales, que sacaron un montón. ¿Por qué esto qué quiere decir? Si usted ve un resumen, decir, bueno, pero Caruso falló, en esa que Matías Suárez, engancha, lo pasa, queda mano a mano, pero sacó, atacaron tanto, que sacó un montón también. Lo mismo para Barbieri, que en la primera media hora le ganó todo a Prato y a Borré. Y el partido tenía a River haciendo circular la pelota en una velocidad de superación y de un toque, pero que despreció situaciones clarísimas. Borré en una parecida de San Pedri por dos veces, ataja al Edesma, después la tira afuera, un tiro de Prato en el palo, un tiro libre de Juanfer Quintero que ataja al Edesma, y central también tuvo para empatar. Porque no me olvido de la palomita de Camacho con San Pedri atrás en una detenida. Tampoco me quiero olvidar de la jugada con desborde, con Ortigosa y San Pedri solo en el segundo palo, y que Camacho se le da las manos del arquero. Y usted dirá, pero, ¿qué jugó más en Camacho? En el segundo tiempo después fue uno de los mejores. La cantidad de juego que llevó. Y se fue el primer tiempo donde decíamos, el arranque inicial del equipo de Bausa fue muy bueno, yo dije, fueron los mejores 15 minutos. De que yo lo veo jugar el equipo de Bausa en este ciclo en central. Lamentablemente tuvo una situación muy clara, no lo hizo, después River le hizo el gol, y tenía que agradecer que había hecho uno solo. Arranca la segunda etapa, no hacen cambios, y en un partido, donde los dos fallaron situaciones clarísimas, los goles vinieron medio de costado. A Leone recibe la pelota, se da vuelta, le pega la pelota, tapica y después como que se plancha, se le rompe el encordado a Armani y uno a uno. A partir de ahí, fasten seatbelts, ajustense los cinturones de seguridad, porque asistimos a uno de los mejores espectáculos de esta Superliga. En este alicaído campeonato argentino, los que no eran hinchas ni de central ni de River en este partido, lo seguís escuchando y lo seguís viendo. Y estuvo para cualquiera de los dos. Y lo tuvo River, con un mano a mano clarito de Matías Suárez cuando había ingresado, que lo atora muy bien, una pelota de Juan Fernando Quintero, lo atora muy bien de Desma, y lo tuvo central, en dos o tres centros cruzados, de este muchacho pobre, y ojalá lo corte el próximo partido, porque de a Leone, dije el otro día, tiene siempre algo en el bolsillo, si hay algo bueno va a ser y no lo saca nunca, bueno, lo sacó y hizo un gol. Es casi gol rianio. Y la que ataja Armani, y la que tiene, que termina atajando Armani, el disparo, un disparo abajo también, con todo el arco de disposición, con dos jugadores de Rosario Central, muy, pero fue muy clarita. Después estuvo la otra jugada de Matías Suárez, que pega en el palo vencido del arquero, la pelota sale hacia adentro, y no entra al arco, pero estaba para cualquiera de los dos, los córneres del final, donde Central lo estuvo buscando, y lo más importante de esto, y que el partido termina siendo justo, e insisto, si uno andaba derecho, podía terminar 4 a 1 a favor de Central, 4 a 1 a favor de River, o 5 a 5. Pero, desde Rosario, comentando la visión que pueden generar los equipos del fútbol rosarino, Central en este chequeo, salió vivo. Central tenía que ganar, tiene que ganar para la Superliga, y dice que no le iba a sacar la cuenta, porque sigue sin ganar, lleva 7 partidos sin ganar con este, contando los amistosos, siente, che, si viene el gremio, yo le puedo jugar igual a igual. Porque, ¿cuál era el problema acá? Que venga River, te moviera la pelota, y te hace 3 o 4 goles, tú decís, no estamos en nivel. Que River lo hubiera vulnerado, como lo vulneró Huracán, en el primer tiempo. Hoy el equipo, se hizo preguntas, y encontró respuestas. River le hizo preguntas, y encontró respuestas, desde el coraje, desde la actitud, y una cosa que, si alguien piensa al contrario, yo lo respeto, pero digo que está equivocado. Central hizo todo desde la adversidad, porque, insisto, son muy pocos los puestos, donde Central tiene mejores jugadores que River. Y lo demostraban en la velocidad que hacen las cosas, realmente River en algún momento jugó bien también. Y eso le da más valía a este empate. Por eso hoy, el desarrollo está por encima del resultado, y mirando a lo que viene, Central, en la bolsa de acciones económicas del fútbol, vieron como dicen los mercados, mañana hay gente que va a comprar acciones de Central. Porque el equipo mostró signos de vitalidad. Se mostró competitivo, y le jugó de igual a igual a River. Pudo perder y pudo ganar. En un partidazo de emociones. Por eso, creo que desde, creo no, yo estoy seguro, desde que Bausa dirige a este equipo en su retorno, es la primera vez que yo veo a un Central jugando algo, que veo a un Central competitivo en serio, teniendo en cuenta al rival, teniendo en cuenta al rival, teniendo en cuenta las situaciones, porque si bueno, y se le enderezó el partido, empezó ganando, no, no, tuvo que correr siempre la zanahoria detrás, y que no jugó a esa especie de ser un gorrión robando nidos, en los árboles de la plaza del fútbol. Hoy se construyó su propia casita, y le faltó solo, si vamos a ver un costado, el único costado negativo es, el equipo de Bausa, jugó el mejor partido y no lo pudo ganar. Ese sería el único costado negativo. Llamativo, porque generalmente Bausa dice, si juega más o menos, te empata y un poquitito bien te gana. Pero vamos a tener en cuenta todo el contexto, y yo creo que ha sido una noche positiva por donde se la mire, porque viene la Copa Libertadores, y Central demostró que no está para, al menos si juega así y repite esto, para ponerse en un riesgo, para que lo utilicen de bolsa de arena o de puchimbal. Vamos a los puntajes. Los puntajes en un partido tan cambiante, y con tantas situaciones, es imposible que no haya virtudes y defectos. Para que haya tantas situaciones hay un montón de fallas, y para que haya tantas situaciones hay un montón de virtudes. O sea que todos los jugadores están involucrados en jugadas buenas y en jugadas malas. Por eso le dije, les puedo contar las buenas del Camacho y las malas. Y en Ledesma, que para mí tiene una gran responsabilidad en el primer gol, después le ataja a Burré, primer tiempo una de él, el tiro libre de Quintero que saca con el antebrazo abajo, un tiro libre fantástico, porque todos esperaban que el que le había hecho Racing arriba, y se lo tiró abajo al otro palo, el mano a mano que le saca Matías Suárez, y la que le ataja a Poncio de frente al arco, que había que atajarla sobre el final, sacó cuatro goles claritos, después un montón de otras buenas atajadas. Así que un siete para Ledesma. Bettini, alternó buenas y malas, pero teniendo en cuenta lo que tenía que marcar, dentro de todo terminó cumpliendo. Un cinco para él. Matías Caruso, no es fácil marcarlo a Prato, se te tira atrás, menos fácil es marcarlo cuando ya estaba amonestado Caruso, y ganó más de lo que perdió. Un seis para él. Barbieri fue, en el primer tiempo fue el mejor defensor de central. Sacó un montón, se las ingenió, después insisto, en un partido normal, se da una sola jugada, como la que Matías Suárez se mete entre los dos, se engancha y queda mano a mano, hace el gol, uno a cero, y los dos marcadores centrales fueron los responsables de la derrota. Ahora, en un partido de estos, y en este tsunami de llegadas, los vamos a encontrar involucrados, porque si no, no hubieran existido las llegadas. Un siete para Barbieri. Canta en brindis por Pierrot, dicen, ¿no lo vieron a Molina? Que no pisa más el bar, ¿dónde está la gran muñeca que no trilla el boulevard? Bueno, lo vieron a Molina. Esto fue al revés de la canción. Lo hemos visto a Molina, que la presencia de él, marcando punta, marca el fracaso en ese puesto, en las divisiones inferiores, porque el central no para de traer jugadores de afuera para que jueguen ahí, pero yo no voy a decir, che, en las inferiores no hay uno como Molina, porque a veces decimos, ¿no hay uno? No, no hay. Hoy vi jugar a la reserva, y Molina que se fue aplaudido, y frente a River, y jugó con personalidad, y desbordó, y le dio el pase gol, en el desborde a San Pedro, y entre otras cosas, un siete para él. Rinaldo, en los primeros quince minutos, jugó para un siete largo. Después, cuando River tuvo la pelota, y le trabajó la espalda a Quintero, insisto, con la misma ley, ¿eh? Todos los rinaudistas, se dijeron, no lo dejó mover a Formica, hoy la figura fue el día rival. Pero, se prodigó, fue, buscó, puso mucha actitud, terminó redondeando un cinco, donde, si vemos el resumen de central con la pelota, lo de Rinaldo es mejor. Pero, Juanfer Quintero fue la figura. Ortigosa, lo mejor que yo le vi a Ortigosa de que está en central, poniendo pelotas hacia adelante, jugando positivo, cortadas, filtradas, un seis, para Ortigosa. Eh, Gil, Gil, eh, en el mejor momento de central, Gil le frenó dos o tres ataques, porque pisa la pelota, la corre para acá, y la corre para allá. En esa fracción, de segundos, en esas fracciones de segundos, un equipo como River ya tiene dos jugadores más marcando. Entonces, a lo mejor es que no está para jugar ahí. Eh, hizo la calecita, se dio vuelta, perdió pelota, igualmente puso un montón de actitud, fue para adelante, también fue protagonista, bueno, un 4.50, eh, para Gil. Eh, Camacho, falló en definiciones de jugadas, pero en hacer fue el que más jugada hizo en todo el partido. Claro, si él no fallara en las definiciones de jugadas, a lo mejor estaba jugando en River y no en central, en esta selva, en esta selva del fútbol. Eh, un 7 para Camacho. Eh, a Leone, le dije el otro día, tiene siempre algo bueno en el bolsillo, son esos jugadores técnicamente. Hoy hizo nada más y nada menos que el gol. Pero cuando termino el primer tiempo, yo no me puedo olvidar que dije, es Lobera por, por a Leone. Hizo el gol y todo, y estuvo bien el pato en Bausa, que hizo el cambio de Lobera por a Leone. Un 6.50, y ahí está el puntaje de gol. Y San Pedri, que evidentemente le dije, no hay un botón de que uno lo aprieta, dice, che, esto pasó todo, esto cambió todo. Eh, le falta peso ofensivo, y, falló un gol, de esos que todos los nueve quieren tener. Pirame la rastrón de frente al arco en el punto del penal. Y la tiró por afuera, un 4, para San Pedri. Los que ingresaron, Lobera, participó con coraje, le está tomando el gustito, y esto está bien, le entra, la conduce para adelante, estuvo muy cerca, de hacer un gol, este fue promisorio y positivo. Lo de, lo de Lobera, un 5.50 para él, porque, insisto, pidió la pelota, y fue hacia adelante. Eh, Cabezas, en lo que jugó, por suerte, a lo menos yo no sé si ustedes lo pensaron, dije, si este partido no se gana por una virtud, se gana por un defecto, tenía todos los boletos de ser Cabezas cuando entró. Y salió ileso del blooper. Eh, en dos o tres jugadas, pero Cabezas no es culpable. Este, a ver que se entienda, y sin ser, eh, peyorativo. Le tocaron ir a mostrarse, era un Gordini, y le pusieron al lado, un Rambler, boca de pescado, eso de lo que estamos, le tocó al lado de Juan Fernando, en una le frenó la pelota así de golpe, y el pobre cabeza pasó de largo, pero bueno, salió ileso, eh, un 4.50 para él. Y el Chateño Herrera, este, perdón, y, y Rian, porque no entró Herrera, tenía el papel acá, después al final lo cambiaron por el problema de Molina. Y Rianio, hay que mantener una cosa y tiene un crédito abierto. Está cerca de las situaciones de gol, mucho más que San Pedri. Porque jugó, el tiempo que jugó, estuvo tres veces, dos cabezazos fallidos, y la que pega en el travesaño. Ojalá que pueda revertir y se asiente de lo que fue la constante de su carrera, sobre todo en Boca y en Independiente. Un herrador de goles serial. Un 5.00 para Rianio. Y el patón Bausa, en su mejor tarea, dirigiendo a Rosario Central, sorprendió con la estrategia del inicio, lo sorprendió a Gallardo, le costó 15 minutos a River, le jugó de igual a igual, con un equipo inferior, así que un 7.50. Hoy para Bausa, realmente hizo bien los cambios, lo hizo en tiempo y en forma, y su equipo estuvo hasta el final. Cerca de ganarlo y cerca de perderlo, fue competitivo. 7.50 para Bausa. Y el árbitro Andrés Merlo, un arbitraje correcto en un partido de mucho vértigo, porque es difícil estos partidos, un 6 para él. Yo no encuentro grandes cosas, en todo el tsunami de llegadas, no influyó en el resultado. De cancha para destacar, Ledesma, Barbieri, Molina, Camacho, todos con un 7. Pero yo quiero destacar, como tantas veces tuve que comentar desde que está dirigiendo Central, aún saliendo campeón, que Central en el juego era un montón de nada, hoy fue un montón de todo, y de cosas buenas. Edgardo Bausa con un 7.50, el puntaje más alto del boletín. ¡Gracias! ¡Gracias!